hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí si se acuerdan hace no mucho hicimos un look neón pero naranja y hoy quise hacerlo pues más o menos igual pero en rosa espero que les guste vamos a empezar aplicando este labial de diamond beauty en los párpados que va a ser como nuestra base el tono es showgirl entonces aplique poquito difumine con mi dedito porque descubrí que de esta manera queda más uniforme y aplique dos capas para que esté como pegajosito lo suficientemente colorido con la paleta remember me de amoros y este rosita que se llama jari vamos a sellar ese labial y esto es lo que va a hacer que sea como un poquito más fosfo más de lo que ya está la sombra ahora con una brochita para difuminar y el mismo tono voy a pues obviamente difuminar esto y vamos a subir hacia el huesito de nuestra ceja no voy a estar utilizando aquí colores de transición va a ser con el mismo tono vamos a limpiar un poquito y como que el fallout o si por ejemplo como yo que me pase el labial solo lo eliminamos y después con este otro tono que se llama como la flor vamos a dar un poquito de intensidad en la esquina externa del párpado y en la parte de nuestra cuenca para que se vea y un poquito como de dimensión y gradiente y todo esto no y ahora con la paleta de saharan by lluvias de lluvias place voy a tomar catsina que es este cafecito y lo voy a pasar por toda la línea inferior de mis pestañas solamente para dar la ilusión o que se vea el look completo obviamente el otro ojo lo hice fuera de cámara verdad estamos claros en esto después voy a tomar soya que es este como champán citó medio rosita y con este voy a aplicar en mi lagrimal para dar como un pop de luz ahora vamos a enchinar y maquillar nuestras pestañas la verdad yo batallé un poquito porque tenía labial en las pestañas como pueden ver pero bueno un poquito de trabajo me costó pero todo está bien después voy a hacer un pequeño delineado con visu plumín delineador negro realmente no quería hacer una colita pero terminé haciendo una colita medio chiquititita para darle como un efecto un poquito más almendrado a mi ojo pero si tú ya los tienes almendrados puedes simplemente maquillar la línea de la pestaña esto nos va a ayudar a dar un poquito de intensidad y a que las pestañas postizas se mezclen con las pestañas naturales para pestañas postizas voy a aplicar femme couture en el modelo 002 y por último para labios voy a aplicar este nude de la marca jasmine level en el tono 04 y arriba de esto voy a aplicar un gloss transparente solamente últimamente he sido como muy fan del gloss entonces para darle como otro efectito y este es nuestro look de hoy realmente si es algo como intensito pero creo que se ve muy cute y con un outfit totalmente neutro por ejemplo si pueden ver yo traigo era un vestido pero no se alcanza a ver traigo algo blanco entonces con algo muy neutro creo que lo puedes lucir súper bien y no se hace como too much espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi way Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos en la próxima, bye bye